El corazón que tengo es de guerrero, también tengo una 4-0, compañeros de extensión, no los pones a brincar cuando sale el chipero, no te duermas, no me desespero, tampoco necesito pastillas pa' casarte debajo de un aguacero, no voy a brindar sola yo, yo no puedo hacer caer el primero, metí este cartel a combi y doblece, no estás pidiendo que la pese, los restos después ya yo te ubiqué, mi vida cambió, yo ni sé más qué, el mundo es mortillo desde que empecé, y la primosa fue que lo puse, llame el tiburón blanco que los taché, mi vida con la pios y ya la cacé, la calle no es pa' fuego, si te duermes te llevo al inferno, no, te llevo al inferno, no, ya que la vida nada es eterno, solo yo es eterno, y los bailes que tengo cortamos en la pieza también son eternos, yo no me duermo, asegúrate que un día tenemos que aguardo, siento frío dentro de invierno, la boca va a ser, yo tengo una teta que no se ofendra, me muero con mi corta como cristiano, que a la palabra de su vida se aferra, yo confío en los panas, mucho menos en esta perra, por eso seguimos ubicados, ubicando los en el planeta tierna, se pasa roncando de canto, y saben cual es el canto caer, yo lo paquea, a seis cinco cabrón pa' que sepa, que no monte pa' el nada, pa' que lo vea, los reyes se reconocen entre reyes, en donde sea que se vea, le escribí tu nombre una bala de la diecinueve, y la bala de la diecinueve y la puse pa' que después de mucho por el catito, ya la estamos adelante, y vestimos nosotros mismos, nos tratan especial con el regente, que me meto pa' tu canto con una botella de black tirándome el paso del caminante, tengo un palo negro y rositas, tiene sucio, se ve yo le hizo el pimpante, hay que cambiar el semblante, cuando yo rompo alante, son trescientos mil pa' el que me toque una prendería, que yo cante, en serio pensaban que no iba a llegar si yo meto la música con la calle ignorante, y desde que me cogieron los pedos no salgo sin las marcaras ni los guantes, tan bebicho la seis cinco, pero no es por miedo, porque como quieran vamos a meter las manos, solo que con la... cabrón, nosotros estamos muy curados, cabrón, estamos bien curados, escúchate, tan bebicho, con la manta que les vamos a poner ustedes, el ambebicho, no fue que nos olvidamos, no es por qué dicha, porque si no...